No son los protagonistas, pero a veces se llevan todos los flashes, todas las opiniones, reacios a hablar, salvo que sean panelistas de un programa. ¡No me simpatizan! Estos son los cinco cobros más polémicos del último tiempo en el fútbol chileno. Octubre del 2002, Estadio Nacional, va uno a uno el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Hay penal para la U. Debe dejar la cancha Johnny Walker, el arquero, y Universidad Católica había agotado los cambios. ¡Universidad Católica! Fue Cristian Álvarez quien tomó la responsabilidad y se ubicó bajo los tres tubos. La camiseta de Matijovic, quien estaba en la banca de Franco Matijovic. Se le acercó Carlos Chandía y le sugirió que se tirara a la izquierda. De Fernando Yañez, el doctor de la Universidad Católica. Ahí está Pedro. El penal de Heide González fue a la izquierda. Segundo, González por el segundo. ¡Álvarez, González! ¡Y las pelotas que la... Tapó Álvarez, se convirtió en el héroe de ese clásico, y Carlos Chandía, por hablar con el jugador y recomendarle para dónde tenía que tirarse, recibió un partido de sanción. 7 de noviembre del 2010. Gana la U 2 a 1. Lluvia torrencial en el Estadio Nacional. Última jugada del partido. Tiro libre para Colo Colo. Se ubica Magneli Torres frente al balón. Envía al centro aún. Totalmente adelantado, Javier Cámpora. Este convierte el gol. Se valida porque al juez asistente, Patricio Basualto, se le cae el banderín. Un momento. Lógicamente al juez asistente se le cae la bandera, me parece, claro. Lo estaba recogiendo en el momento que fue el balón al área. Un error de principiante. Mila vio Patricio Asalto, como lo bautizaron los hinchas de Azules. No le costaba nada levantar la mano y avisarle después a Pablo Pozo. Pero no estaba recogiendo el banderín mientras se jugaba a un clásico. Una cosa impresionante. Si hablamos de finales, si hablamos de polémicas en favor de Universidad de Chile, hay un nombre que está en boca de todos. Enrique Uces. Oces, gran protagonista de partidos polémicos. La final con Católica ya es discutida. El tema con la de O'Higgins es que trascendió. Después de que Barroso se fue del equipo celeste, habló en Colo Colo, le costó una suspensión. ¿Se acuerdan de la polémica? Me tocó perder una final con O'Higgins en el 2012 y hasta el día de hoy sigo lamentando lo que pasó. Verdaderamente sigo lamentando porque a mí me dejan muchas dudas. Hasta el día de hoy me dejan muchas dudas. Cobro más, cobro menos. De ese partido en específico, la gran polémica es el penal del empate. Supuesta falta de Alejandro López contra el Zorrón Marino. Para mi criterio, y en favor de O'Higgins en ese mismo partido, creo que le cobró un penal inexistente a O'Higgins, la supuesta mano de Marcelo Díaz. Pero esto es un escándalo. Si hablamos de grandes papelones, el de Alejandro Musa en 1998, en el antiguo Estadio Municipal de Concepción, es uno de los más grandes. Deportes Temuco perdió ese partido, descendió esa temporada, con un gol fantasma del Chiqui Chavarría. Pelota que entra claramente por fuera, por un orificio en la red específicamente, y el juez no se dio cuenta, tampoco los asistentes por supuesto, cobraron un gol totalmente falso y legítimo. Poco fairplay, digamos, del Chiqui, que salió festejando como si le hubiera clavado al ángulo de 60 metros, y más encima tuvo el descaro de decir... Creo que cuando tú ves que la malla se mueve es porque entró, yo creo que por eso salí gritando como le dije a tu colega, yo creo que las cosas son así. Eso no es así. Tan culpable como Musa es Chavarría. El mayor escándalo, lejos, se dio a nivel internacional. Dos equipos chilenos en la primera edición de la Copa Sudamericana, y un robo descarado, a mano armada del gran Pato Polich, que después se fue suspendido ocho meses por su actuación desafortunada, en favor del equipo cruzado que en esa época dirigía el gran Oscar Meneses. Sí me parece que hubo acciones importantes en que nosotros como equipo nos podemos haber visto favorecidos. Es una vergüenza que Chile tenga un árbitro de este tipo dirigiendo, y que esto era salido por toda América. El partido estaba uno a cero en favor de Osorno en la revancha, es decir, dos a cero en el global. Inventó un penal para Católica. Le anuló un gol legítimo al turco Naif en favor de Osorno. Y después, en los penales, ordenó repetir un lanzamiento atajado por Valdemar Mentes, por supuesto adelantamiento. En resumen, hasta el día de hoy, el Pato Polich, mejor que pase derechito, Osorno cuando va al sur y no se quede en las cercanías del parque Chot, porque allá se acuerdan muy vívidamente de él, específicamente de su familia y puntualmente de su madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!